Ahí veíamos la salida de los equipos, varios cambios en juventud, la mayoría, hasta el arquero cambió, el arquero fue Pedroso Ingresaron jugadores que no lo venían haciendo como Velázquez, Matías Dómenes también Cuco que había jugado el primer partido y después fue suplente nuevamente Elvio Martínez que acá remataba y el arquero que concesionó atajaba muy bien Volada para la foto del arquero, Ignacio Ten y Hugo Prieto fueron los delanteros El Cuervo Tucumano también tenía lo suyo, la definición acá y se terminaba el primer tiempo Segundo tiempo, Juventud, lógicamente obligado, el que tenía que buscar la victoria Acá el Chalar que había ingresado en el segundo tiempo, el desbol, el centro, un rebote Centro otra vez, mal, centro de Chalar Acá, Claudia Costa, otro que ingresó y le cambió la cara a Juventud en el segundo tiempo El cabezazo muy por arriba, el equipo Tucumano en el segundo tiempo se metió atrás Aguantó, trató de aguantar, mejor dicho, hasta que iba a llegar este gol de Hugo Prieto Luego de la asistencia de Claudio Olbetito Acosta La salida del arquero, la chica del defensor Pero la definición del delantero que llegó esta temporada a jugar en Juventud De zurda marcaba el 1 a 0 Y el desahogo para los hinchas de Juventud que se habían llegado hasta el Marte Arena Porque era un partido que en teoría no se debería haber planteado tan cerrado Y tan difícil para Juventud como lo fue Acosta, la definición Ataja el arquero y se va besando el poste Claudia Costa le cambió la cara a Juventud en el segundo tiempo El Chalar desborde con la velocidad de siempre el remate Muy buena atajada del arquero de Concepción Podría haber aumentado Juventud un poco más la cuenta Pero finalmente fue 1 a 0 Escuchamos la palabra de Hugo Prieto, el autor del gol de Juventud Uno, por ahí no tuve un buen partido por el tema de Estuve con un dolor de panza Que me tiene hace 3, 4 días mal Y pero tranquilo El gol siempre da tranquilidad Más al grupo, ¿no? Que esta victoria no viene bien Pensando en Villa, en Alugni Y así que, bueno Es un equipo difícil Así que, contento, ¿no? Ganamos y esto no va a servir Ten, Acosta, Chalar, Vos La historia era marcar un gol Para marcar la diferencia Sí, la verdad que sabíamos que si le hacíamos un gol en el primer tiempo Las cosas iban a ser más fáciles Sabemos que no es fácil convertir un gol Pero bueno, tenemos que, con trabajo, humildad Seguir trabajando y las cosas van a venir solas ¿Por qué no le costó tanto en el primer tiempo? Era un equipo ordenado que nos jugó bien No tenemos que sacarle mérito a ello, ¿no? Nosotros también jugamos bien Pero creo que físicamente estábamos mucho mejor Se notó a los últimos minutos Y bueno, como te digo, ¿no? Era un partido cerrado Se sabía que era un gol, iba a ser 1 a 0 Y bueno, tuvimos la suerte de cometer nosotros Buen pase, ¿no? En el que recibiste casi al pie Sí, la verdad que sí Marco la jugada Sabemos cómo es Beto La clase de jugador que es Así que bueno Esta vez me tocó a mí Tener la suerte de recibir el pase Y convertir